¡Vamos con una de noticias de hoy del Real Madrid! Este partido se juega en casa. Es responsabilidad de todos. Yo me quedo en casa. Este partido se juega en casa. Es responsabilidad de todos. Yo me quedo en casa. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo que he querido empezar con el mensaje de algunos de los futbolistas de la primera plantilla del Real Madrid. Además, quería comentaros un poco cómo están llevando estos días y las instrucciones que es Según Ok Diario. Además, lo firma un periodista que conozco, así que esto va a misa. Las instrucciones que les han dado para que no pierdan excesivamente la forma. Hemos visto muchos que han compartido vídeos o stories o fotos en pequeños gimnasios que tienen en casa o en las cintas de correr, etc. Pero es evidente que no es lo mismo. Todos estamos intentando un poco hacer cosas en la medida de lo posible, pero está lejos de una preparación ideal y menos para futbolistas de élite. Y la recomendación que les ha hecho el club, pues los servicios médicos físicos, vamos, tiene tres patas. Una es la dieta, que la controlen especialmente. Otra, que se mantengan activos, que corran, etc. Pues cada uno dentro de casa, en las cintas que tienen. Y muy importante, sobre todo, que no cojan mucha masa muscular, que no se vuelvan locos ahora a levantar pesas porque podría ser contraproducente para sus físicos o para la vuelta al trabajo cuando sea que se produzca. Normas muy básicas. A día de hoy, pues hombre, es evidente que todos tienen en sus casas cierto equipamiento para mantenerse más o menos bien dentro de las circunstancias. Así que ahora, pues queda un poco esperar que obedezcan y que se mantengan lo más disciplinados posible. Pero entiendo que va a ser complicado, evidentemente, en esta situación. Y antes de ir con otro tipo de cosas, quiero recordaros un par de cosillas rápidas. Ya estáis viendo a veces, esto va a ser una tónica en los vídeos, sobre impresionado, pues los horarios de los 10 países que más seguís el canal con el horario para el directo de este sábado. Va a ser tradición, mientras no haya fútbol, directaco el sábado. Es a las 11 de la noche, hora española. Así que, si eres de otro país que no sale, por ejemplo, alguno que sí me acuerde que no salía, yo que sé. Bueno, hay gente que me ve de muchos sitios. Venezuela, por ejemplo, que veo que no salía, pues tú vas a Google, hora España, hora Venezuela y te va a dar exactamente a la hora que es. Así que no debería haber mayor problema. Y también te recuerdo que hoy ya he estrenado la primera serie del contenido nuevo para este periodo que se llama IAM Manager. Y es que yo, básicamente, hago un proceso analítico de todas las partes del Real Madrid para tomar las decisiones de cara a construir el equipo del futuro. Unos vídeos, bueno, que son todo de fútbol, evidentemente, pero que tienen ese componente un poco de juego de cómo sería mi Real Madrid. Hoy he empezado con Zidane Pochettino, elegir al entrenador en base a los pros y a los contras. Así que te animo a que le eches un vistazo. Y mientras veis la segunda equipación teórica que ha filtrado para la temporada que viene, Footy Headlines, quería leeros un poco una parte de la biografía de Zidane que ha salido en Vanity Fair y que ha escrito el periodista Frederic Hermel y habla un poco de cómo es la relación de Zidane con sus futbolistas. Dice que Bueno, pues eso es lo que decía, lo que dice en este video. Esta biografía escrita por Frederic Hermel de Zinedine Zidane sale el 28 de abril, por cierto, el libro. Y bueno, me lo voy a pillar seguro, ya está en francés, pero en español hay que esperar unos días más. Y bueno, tampoco es que en este extracto en concreto nos sorprenda a Zinedine Zidane con su declaración. Si de algo peca algunas veces quizás es de cómo protege tanto a ciertos jugadores en algunos momentos. Pero bueno, es su manera de liderar, es una forma que le ha ido bastante bien y que claro, no va a cambiar llegados a este punto de la película. Y voy a terminar el video con un par de rumores sobre fichajes, sobre situaciones de algunos jugadores que están saliendo en prensa. Y el primero es de una de Clonicle, una revista holandesa que dice que el Manchester United se estaría intentando entrometer en el fichaje de Van de Beek por el Real Madrid y que pondría 55 millones de euros encima de la mesa. Ya sabéis que hace, pues será cosa de un par de meses o tres de Telegraf, el periódico más importante de Holanda, al menos en términos futbolísticos. Dijo que ya estaba hecho con el Real Madrid de cara a la temporada 2021, una línea que también decía corroborar el marca después de que saliera la información en la prensa holandesa. Así que veremos qué es lo que pasa con Van de Beek, aunque son perfiles diferentes. Bueno, el United ha fichado a Bruno Fernández, quien además ha sido nombrado a su primer mes mejor jugador del mes en la Premier League. Así que no sé si por ahí ya tienen un poco cubierto el centro del campo, aunque si sale Pogba del United. Lo cual, aunque no sea el Madrid, que no creo, tiene pinta que va a ser lo que va a ocurrir. Quizás también necesiten otro futbolista y lo de Van de Beek podría cuadrar, como también puede cuadrar una información de As sobre Areola y sobre la gestión para la próxima temporada del segundo portero del Real Madrid. Yo ya os conté hace poco que la idea era que regresara Loening, que bueno, pues que fuera el segundo portero la temporada que viene, como ya lo hubiera sido esta si Keylor se hubiera decidido antes, pero al parecer podría haber un cambio de planes, y que Areola se quedara como segundo portero. Para ello habría que llegar a un acuerdo con el Paris Saint-Germain. Entiendo que, no sé, de 6 o 8 millones de euros, tampoco creo que mucho más por un portero que ya parece encasillado al rol de segundo guardameta. Y bueno, podría ser una opción buena. Yo esto, sinceramente, creo que Areola lo ha hecho bien. 27 para 28 años, en el rol de segundo portero puede cumplir. Además, le hemos visto actitudes realmente buenas de compañerismo, en el banquillo, viviendo los partidos, etcétera. O sea, yo creo que puede encajar realmente bien en ese rol, siempre y cuando lo he dicho, sean 6 o 8 millones de euros. Pero aquí la decisión para mí tiene que girar en torno a qué es lo mejor para Andrei Loening. Si ellos creen que para Loening y le encuentran una buena salida en primera, que vaya a jugar por fin, evidentemente será una mejor salida. Pero entre quedarse otra vez en segunda y jugar 15 o 16 partidos en el Real Madrid, pues ahí seguramente ya habría que evaluar cuál es la mejor situación. Pero bueno, repito que es una cosa que podría estar interesante. Que, oye, mira, si sobre todo se hace pensando en Loening, me parece bien. Si tiene coherencia y si encaja en un precio bueno. Están diciendo también los mismos medios que apuntan esta situación que el PSG estaría detrás de Donnarumma todavía para hacer la incompetencia a Keylor Navas. Y bueno, asegurarse también un poco el futuro de la portería, ya que Keylor Navas al final es un futbolista de 33 años. Que bueno, en fin, está dando buen nivel, pero siempre tienes que pensar a futuro. Así que yo entiendo que sería un buen movimiento para el PSG y que podría ser un movimiento coherente para el Real Madrid el quedarse con Areola. Así que nada chicos, hasta aquí el vídeo con noticias de hoy del Real Madrid. Espero que os haya parecido entretenido, que os haya dado que pensar. Déjame tu opinión de lo de los porteros, de lo de Van de Beek, en fin, de cualquier situación de la que he comentado en el vídeo. Suscríbete al canal si es que no lo estás, activa la campanita si es que no lo has hecho, comenta y nos vemos en el siguiente.